¡Ah! 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 Fue la reina de mi amor Fue la reina de ella Ya desde que te lo sabía Aún que me vaya Con el lobo de mi vida Me lo sé en tu canto Fue la reina de mi amor 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 Amor, 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 querido Primero camino, primero camino, siempre councilco Amor, 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 voy a la guerra Y no he soñado con tu calor Amor, amor 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 ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Quiero verte aquí en casa Quiero que te haga mi calor Quiero que te haga mi calor Quiero regalarte mi cariño De oración Roca, pañón Para un universo Yo siempre he buscado tu cariño Y tu me abrojado por ti Siempre ha sido tu camino De oración Por tu sueño Amor y besos Amor y besos de ti Tú y yo quieres de mí Hacer de mí Estar con ti Y en la tuya 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 Amor y besos de ti Y es el fin, el fin de mi, que no me va a dar la vida, como en la vida, que no me va a dar la vida. Y es el fin, el fin de mi, que no me va a dar la vida. La piedra del amor, la piedra del corazón y el alma Por eso mandamos, te buscamos, te amamos La piedra del amor, su rato nuestro y al alma Vivimos cantando el amor, su rato nuestro y al alma La piedra del amor, la piedra del amor, su rato nuestro y al alma Por eso tu y yo, te sienten más, más La piedra del amor, su rato nuestro y al alma La piedra del amor, la piedra del corazón y el alma La piedra del amor, su rato nuestro y al alma La piedra del amor, su rato nuestro y al alma La piedra del amor, su rato nuestro y al alma La piedra del amor, su rato nuestro y al alma La piedra del amor, su rato nuestro y al alma La piedra del amor, su rato nuestro y al alma ¡Gracias! 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 y aquí ha sido el ángel con mi corazón porque igual es mi amor sería porque eres mi utilidad de sol y el corazón de la luz ¡Ay! ¡Ves! ¡Viva! 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 Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 Y si te da, me salió bien o malo. No me llego, no me llego, no me llego. Y si te da, me salió bien o malo. Cuando te grito, en la muerte de Dios, con sufrir, muriando prima, Dios de Madre, un nombre de corazón, y si te da, me llego, me llego. No me llego, no me llego, no me llego, no me llego, no me llego. No me llego, no me llego, no me llego. No me llego, no me llego, no me llego. No me llego, no me llego, no me llego. No me llego, no me llego, no me llego. No me llego, no me llego, no me llego. No me llego, no me llego, no me llego. It's my love girl Todo bien, todo bien, todo bien, pero bien, y amigo También tu como cosas que me quieras Todo bien, y tu que estás bueno, y tu que estás bueno ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!